Mmm, tu príncipe otra vez Me duelo ver los rayos de un sol que hoy ha nacido Riyendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Me esperaba con ansiedad el día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufra tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque despido O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música 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 Aún me cuesta aceptar a creer Que jugarás conmigo Música Me ignorabas Te alejabas Frente a tus amigos Música Me has dejado tan vacío Triste y mal herido Música Pero ya verás Que la vida te cobrará Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré En el alma Maldito amor A distancia Mientras sufra tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A llover que te perdía Música Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque despido O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuento Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música